gente bonita regresamos a mi punto favorito en el mundo andan animales buenos comiendo ahorita vimos algo comió muy grande vamos a usar vamos a ponerle un triple por si se nos agarró un robalo se me han zafado con el asistido los robalos tienen el hocico muy frágil vamos a poner un buen triple 2-0 vámonos mi gente a darle vamos a dejar caer hasta el fondo traemos una cañita de short jigging 9.6 pies lanza hasta 3 onzas el jigsaw es de 2 onzas traemos un conflict de pen un carretito de 5.000 línea trenzada de 30 libras jeep brake de Anderaiwa le metí de 20 libras pero no no la trabajó bien pen suele hacer muchos nudos entonces lo fuerte de pen es el troleo ese tipo de carretes sin embargo es un carrete muy muy bueno nada más hay que meterle línea un poquito más gruesa y trabaja muy bien me gustó porque es muy ligero la manija es fuerte tiene sus pros y sus contras como todas las marcas en general vamos a ver si sacamos algún robalito alguna corvina vamos a trabajar más a fondo robalo, robalo, robalo mi gente, robalo robalón, robalón aquí en la pura orilla con el jigsaw vamos a ver es un robalón porque ahí brincó el güey hay que darle paciencia estos son muy zafadores que se canse, que se canse aquí no hay piedra aquí no hay nada aquí es paciencia dejarlo correr no sabemos que tan bien agarrado viene así que hay que dejarlo que corra qué bonito brincó el güey esto es lo bonito de la pesca pelearlo dejar que se canse hay gente que le mete todo el drag y lo remolca yo con los robalos no hago eso porque no sé qué tan bien viene agarrado puede venir a penitas y como no lo sabes pues se deja que se canse la marea solito te lo va a aventar nada más está muy bravo está grande el güey no sé si lo vieron brincar ahí, bien impresionante no me gusta que esté brincando tanto hay unos muy brincadores me saca línea pero sigue estando aquí en la orilla ya está en la orilla le falta no me traje el radio nomás empecé a caminar pero me alcanzó a ver como 200 metros de donde llegamos inicialmente está muy fría el agua ha llegado a los repuertos un robalón está muy fuerte ya brincó varias veces ya estamos empezando a recobrar está grande el güey ay Dios no, me quiero soltar aguanta, aguanta ay mi dedo a la madre a la madre más de 10 kilos a huevo ay güey no está mal por los 12 o 13 sí, sí, está pesado bien trabado venía bien agarrado pero eso no lo podemos saber pero vean ¿qué tiene ahí adentro? ¡Jigsaw! ¿dónde está el monstruo? ¡Belloso! ahí viene el de Yukari estrenando carretito casi nada 20 libras G-brake grande de agua Mad Mouse 9.6 pies de short jigging ¿qué jig estás usando? morti morti fosfo morti fosfo a huevo mortífago nada más carretazo flash 2 depende ¿quién está la vida? sí una corvina una buena corvina jajaja que buena corvina ya está grande esa haces un corvinón ya muy buena corvina jajaja la Disk tho laqua